¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buen día, Jorge. ¿Qué tal? Hola, buen día. Arriba Córdoba es el programa que la ciudad necesita, que la provincia quiere y que usted está esperando. Buenos días para todos. Hoy va a estar muy fresquito, igual que ayer. Un día muy parecido, donde la máxima no va a superar los 13 grados. Creo que la llegada de Arriba Córdoba lo que hizo movilizar todo el mercado, y eso no es orgulloso. Y eso somos pioneros, la gente que hacemos este programa. Estamos con Roberto Bataglino. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andas, Jorge? Buen día. Bueno, esta semana... Estamos tomando desayuno light. Sí, sí. Desayuno light. Light de todo, ¿no? No has terminado nada. Estoy... Todavía... Allá hay imperio. Virgen de celebración, sí. Hay medialunas, hay alfajorcitos, hay de estos que no sé cómo se llaman, que están muy buenos. Sí. Y hay noticias también. Vamos a ver, noticias, pues. Saquen una hoja. Ah, aquí estamos, claro que sí. Bueno, señor, ¿cómo estás? Y vamos a estar sacando hojas y vamos a estar sacando, en este caso, una carta. Nada como ir juntos a la paz. ¡12 años! ¡Vigoria! Y caminos desandar. ¡Suscríbete al canal!